¡Suscríbete al canal! El cielo despejado, lleno de estrellas y es que parece que en esta bonita noche en Sulani los elementos de la naturaleza de dicha isla se han puesto de acuerdo para que por fin podamos ver en riguroso directo y nunca mejor dicho el primer encuentro de nuestro querido Tyler que lo estamos queriendo más que todas las cosas de este mundo y del mundo Simmer y demás. Y de nuestra misteriosa sirenita por fin se han encontrado cara a cara face to face que por cierto si no vistes el último episodio de Alohacawa corre a verlo porque es imperdible. Te lo dejo arriba en el enlace que te aparecerá y bueno seguro que más de una y de uno se acordó de mi en el último episodio porque lo dejé a puntísimo de caramelo. Pero no os preocupéis porque no me voy a enrollar más y vamos aquí a darle al gameplay a ver cómo va ese primer encontronazo entre Tyler y su sirenita misteriosa. Aquella sirena que él se pensaba que solo estaba en sus sueños y era producto de su imaginación y de algo más vamos a decirlo así vale pero no la tiene delante de sus narices en vivo y en directo. Así que vamos a ver qué tal va a ser la noche del amor como dice la canción del rey del león o va a ser la noche catastrófica porque también conocemos a Tyler y sabemos que es un experto en arruinar según qué situaciones. Así que crucemos dedos y vamos allá bueno parece que Tyler está avergonzado ya no está contento parece que le ha cambiado el humor la sirena misteriosa y mirad mirad cómo está Tyler no está con esa nube de tristeza que siempre le acompaña está inspirado madre mía está hasta inspirado y parece que todos estos sentimientos se los está provocando la sirenita misteriosa por otro lado la sirena misteriosa tiene más labia que yo que ya es decir habla por los codos por las aletas por las escamas por todos lados habla la sirena atención yo para mí que esta sirena debe de vivir sola o algo porque vamos tiene una labia que te agita marinera pero bueno Tyler no se queda atrás está súper contento me alegro porque no le tenemos con esa nube que siempre la acompaña y la sirena pues la estamos conociendo realmente la hemos visto en otros episodios y demás pero la estamos viendo aquí en directo interactuando por fin con Tyler y parece una sirena pues muy maja no a pesar de que ella ha hecho cositas y demás pero bueno ella pues Tyler considera que es su principito no azul no le surgen mogollón de preguntas en su cabeza no de dónde sale esta sirena las sirenas existen en sulani porque la sirena le salvó la vida porque la sirena ha venido ante la llamada de la concha porque acordaros que hizo sonar la concha y la sirena apareció porque esta sirena solo la ve por la noche porque es la segunda vez que la ve la ve ahora en directo la otra le vio la cola a la sirena por favor vale y claro tiene muchas dudas no más todo lo que ha visto en esa cueva que él está entrando y saliendo de la que está encontrando cosas y le van picando cangrejos y demás pues tiene una montaña de dudas o dudas como el volcán del muapela de sulani pero creo que de momento esta noche que de momento parece que va bien no no se la va a amargar nadie ni tan solo el volcán que parece que el volcán está bastante tranquilito ahí está con el chup chup pero parece que no va a darles regalitos no me sorprende por otro lado y seguro que vosotros también porque conocemos muy bien ya a Tyler que es un tiburón de mar y él donde ve una chica ahí está sus flechas del amor y de momento no le ha tirado ninguna flecha del amor imagino que es no es porque no le guste porque le debe de gustar es que está soñando hasta con ella no pero me parece que tiene tantas dudas sobre ella que creo que va a como propiciar encontronazos con ella para que ella pues le coja más confianza y le explique más cosas de ella porque aunque la tiene delante suyo sigue siendo todo un misterio real que sí pero bueno yo no sé vosotros pero yo estoy súper contenta de que se hayan encontrado que este primer encontronazo esté yendo bien no está Tyler fastidiando el momento al contrario encima está vacilón y todo está súper vacilón por diversión salpicadora o sea es muy fuerte esto y bueno aquí me sale la interacción de ligar vamos a tirarle ahí alguna cosilla no porque a fin de cuentas estamos hablando de Tyler no estamos hablando de uy que le pasa se ha enfadado que te ha rechazado la sirena es que la sirena es dura de pelar nene tú que te piensas que la sirena es la mele pues no la sirena no es la mele entonces ahí vas a tener que trabajártela bien y lo importante y lo más importante de todo es que Tyler no ha sacado su terror de las nenas menos mal porque yo creo que llega a sacar su terror de las nenas y la sirena se va pero vamos a toda velocidad velocidad a toda marcha vamos pero bueno bien se está portando bien está amaneciendo en en sulani ellos están pasando la noche súper divertidamente pero creo que va a tener que llegar las horas la hora de la despedida vamos a tener que despedirnos porque ya sabéis que es una sirena nocturna que no aparece de día y le vamos a decir hasta luego sirenita pero tú no te preocupes querida mía que cuando nos veamos otra vez yo sonaré la concha para que tú vengas y ella pues tranquilamente se va y Tyler lo vamos a sacar del agua que lleva unas cuantas horas no y como no queremos que le coja pues un resfriado tropical veraniego lo vamos a hacer salir del agua relájate tómate el sol aquí un rato es de buena mañana y tiene toda la tiene toda la mañana por delante en el episodio anterior le compramos esta de esto flotante en forma de porción de pizza y él aún no la había estrenado no y quién soy yo para impedirle que no estrene su cama elástica o su cama flotante o como se llame entonces bueno está bien va haciendo va rotando va rotando para que le vaya dando el sol a partes iguales en su cuerpito y bueno está contento está contento está contento y yo me alegro a ver que tenemos aquí una notificación family fan day is starting os preguntaréis que es esto esto es un mínimo muy interesante que no os lo voy a explicar ni aquí ni ahora sino próximamente en un vídeo que tengo preparado y que os va a molar un montón bueno 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 este hombre parece que se ha vuelto radiactivo porque está emanando una excesiva calor pues corporal y yo creo que no es pues que se haya convertido en superhéroe simer sino que creo que está pasándose de rayitos de sol real que sí y tenemos el topping extra de la pizza tenemos pepperoni tenemos bacon y tenemos Tyler vuelta y vuelta a la parrilla con mascarilla de melón un perfecto combo a todo esto espero que no se ponga rojo como una gamba porque lo vamos a flipar pero ya veis que vamos que aquí ya está pasando a ser un personaje radioactivo madre mía si es que lo que pasa que este hombre no se ha aplicado protección solar no te puedes aplicar protección solar mientras tengas quemaduras solares o sea que ya tiene quemaduras solares es que este hombre es una fantasía de verdad eres una fantasía de verdad anda deja de tomar el sol que no quiero desgracias contigo y ahora sí 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 nos vamos al oanali a ver que se cuece por allí venga dale madre mía de verdad que acierto hemos hecho en comprarle la moto acuática ya sabéis que le pusimos el nombre de el terror de las nenas que acierto porque este hombre lo que es pisar una playa desapercibido no la pisa este hombre la pisa está por todo lo alto ahí haciéndose notar pero por favor no me atropellas a la gente no me atropellas a la gente madre mía y claro obviamente este hombre no puede ir como cualquier moto acuática normal no no él tiene que activar todos los complementos que él le puso a la moto acuática que es que vamos si hubiera más le hubiera metido más de verdad es una fantasía este moto acuática y la musiqueta pop latina le da el pegotazo de verdad es que es tremendo este hombre y lo feliz que está mirad que feliz que está es que de verdad está contento buenas sensaciones grandes melodías ya sabemos que a tyler le gusta la música latina apuntaros y bueno y está más contento que una perdiz lo que viene siendo el día de hoy no lo tenemos triste madre mía o sea yo yo voy a llorar de la emoción y todo porque no ha estado triste ni un solo momento bueno 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 aunque bueno parece que le ha dado le ha cundido el día con la moto acuática o es hacerle bajar o es hacerle bajar de la moto acuática así que déjala motito hijo déjala 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 así que venga vete para la orilla vete para la orilla que ya se está se está haciendo tarde y parece ser que a lo lejos con su terror de las nenas ha divisado a una nena bastante interesante y vamos a ver de quién se trata oh my gosh de la nena quien se trata es de la mismísima hermana de Malia Malia que está aquí tranquilita ella tomando el sol y este hombre que es un tiburón de mar ha visto semejante belleza de Sulani y ha dicho a que estoy esperando así que bueno vamos a ver es guapa la chica es guapa o sea Tyler tiene buen ojo o sea tiene buen ojo y bueno vamos a vamos a entablar conversa se ha tirado un pedo de que del preligoteo o de que porque no es que este hombre de verdad es que no ha comido estofados campistas ni nada este hombre tiene un problema de flatulencia importante con la vida pero bueno me estoy sorprendiendo me estoy flipando porque la hermana de Malia está muy receptiva se puede decir que ha habido como chispazo no a primera vista y bueno vamos a seguir hablando con ella porque en el episodio anterior es verdad que Malia estuvo en casa de su hermana pero Tyler no coincidió con la hermana es decir ahora está teniendo el encontronazo por lo que Tyler que es muy majo él no sabe que esa chica precisamente esa es la hermana de Malia vamos a preguntar cómo le ha ido el día aires madre en las ruinas ahora mismo nos acercamos pues no hija no nos acercamos cómo te decimos que necesitamos espacio y tiempo cómo te lo decimos en qué idioma en el idioma nativo de Sulani o en qué idioma hija que no que necesita Tyler espacio y ahora no está para eso está a otra cosa mariposa venga vamos a seguir conociendo a la hermana de Malia Malia que parece una tipa bastante maja y donde vas no te vayas bueno Malia tiene gustos un poco un poco extraños por lo que veo parece que le gusta más tomar la luna que el sol le gusta tomar más la luna que el sol y parece ser que Tyler está como sospechando porque cuando la ha visto de lejos vale cuando la ha visto de lejos vamos a acercarnos a ella que está ahí súper coquerísima cuando la ha visto de lejos ha tenido como un flash de decir ostras pero si esta chica se parece mucho a la sirena misteriosa y haber al chico no le falta razón no porque esos ojos esa cara esa boca esos labios no sé es verdad es muy muy parecida pero este hombre está haciendo algo que de momento no debería de hacer que es tirarse a la piscina debería pues no sé al charlar más con ella saber más de ella pero parece ser que Tyler que lo tenemos también de exficionista de investigador de los misterios de Sulani y demás y que ahora está el empecinado con con el tema de la investigación de las sirenas en Sulani parece que Malia le está dando como extraños indicios hola estáis viendo esto están a ver a ver yo entiendo que queráis ver las estrellas pero es que no necesitáis ahogaros de verdad no necesitáis ahogaros podéis ir a la orillita de la orillita no a la orillita que os venga una olita se os arrastre y tengamos aquí una desgracia porque dudo que a estas horas tengamos socorrista por la playa pero bueno es raro también vale es raro que también que se pongan a ver las estrellas en la orilla del mar porque será por por terreno que tienen por aquí en la playa no entonces todo esto le hace sospechar a Tyler un montón que él está ahí dale que te pego con el tema de la sirena misteriosa no en plan eso que parece que todos sus indicios apuntan de que la sirena misteriosa podría ser la hermana de maleya vamos a a tirarle las flechas del amor que ella la recibe con toda la ilusión voy aquí a recitar poemas y todo vamos a hablar de las temperaturas cálidas en plano y aquí hace mucho calorcillo y malía y pues sí hace mucho calorcillo en su lan y es que todo borbotea o algo así no no sé están muy a tope están muy a tope estos dos de verdad lo malo es cuando tales se entere que es la hermana de maleya y maleya se entere que su hermana ha ligado con tyler o sea que se va a liar aquí una buena porque ya conocemos el carácter de maleya maleya no anda con tonterías es muy diferente de su hermana me encanta hablando a las espaldas me encanta debe de tener un tercer ojo esta chica detrás o algo vale menos mal cara a cara pero qué le pasa a esta chica esta chica no se tiene alguna dolencia o algo o madre mía pero si yo no he hecho nada ofrece una rosa tropical de la isla de su lan y corre en muestra de sus encantos huida el primer beso dar el primer beso bueno parece que tyler ha unido cuatro piezas ha dicho esta debe ser la sirena de mis sueños en forma humana o algo así madre mía madre mía besote tropical isleño de su lan y con la hermana de maleya de malía y esta chica está dicta el móvil nena puedes dejar el móvil que estás en un momento romántico junto a la playa tropical junto a un señor maromo como es tyler para que estés haciendo su instagram por favor nena eres adicta bueno sigue para allá venga enseña de los musculillos ahí un tiburón de mar y la otra sí eres un tiburón de mar pregunta de la soltería que esta chavala la primera vez nos ha hecho un una esquivación vamos a ver qué nos dice porque es que no nos dice nada y nos interesa es muy importante para tyler ahora es muy importante nena estás soltera no estás soltera pregunta que le estás contando le estás contando cosas de su lan y me alegro que le cuentes cosas de su lan y a ver tyler se ha enterado de que mal ella está soltera menos mal al menos no nos vamos a meter en problemas como nos metimos con la mele está soltera y esto es un paso enorme vale son las 12 de la noche estos dos están muy coquetos vale pero que muy coquetos es decir chachara de coqueteo primer reñiquiñiqui está recordando su primera vez pero hola o sea está con malía y está recordando su primera vez pero qué es esto de verdad de verdad es que este hombre no hay por dónde cogerle primer beso siempre recordar su primer beso con malía primer beso una espiral de sentimientos pasión y felicidad tras el primer beso con alguien nuevo nunca mejor dicho alma nocturna conexión íntima veis conexión íntima y todo eso vale como es tarde es bastante tarde es bastante tarde vamos a llevarlos a un lugar más íntimo pero esta vez no vamos a ir a casa o a la habitación de tyler vamos a ir a la a la casa de malía vamos a ver dónde vive ya que ella nos ha dicho que es nuestra vecina y tenemos curiosidad de dónde vive así ya tenemos la casa pues en nuestro mapa para que tyler pues así de casualidad pues se vaya cayendo por ahí de vez en cuando no así que venga vamos para allá ok ya hemos llegado a donde se supone que vive malía vale y estoy flipando porque malía vive en el barco varado como podéis ver aquí ella vive en el barco varado yo estoy sin palabras la verdad vive en el barco en un barco varado en vez de vivir con su hermana en la casa que tiene en el islote que le sobran habitaciones ella vive en el barco varado vamos ya que nos han invitado malía vamos a explorar el interior en este barco que parece un barco antiguo tengo que deciros antes de avanzar en en la historia que esta reforma del barco la he hecho yo quería subir o quería subir os un speed de esta reforma pero como tampoco es gran gran cosa lo que hice vale pensé no es igual vale sólo quería que esta este solar estuviera pues muy inspirado en un barco así como antiguo con elementos de la isla de su lan y cosas de estas entonces como podéis ver aquí conservando un poco ya la distribución que venía por defecto en el solar he hecho esta habitación que se supone que es la de maleya aquí tenemos otra que parece que no hay nadie la cocina lo que sería la zona central comedor o sala de estar también y aquí tenemos una especie de almacén y el baño con su bañera y tal y aquí pues tenemos como el timón un cañón que anda por ahí suelto y la parte más importante del solar que es esta habitación vale esta habitación que tiene o que esconde un misterioso cofre vale y no sólo eso encima del cofre hay una pintura que salta a la vista es bastante llamativa es una pintura pues de estilo marítimo en el que podemos ver a un señor encima de una barca y una mujer varada en la playa con ciertas cosas vale y no sabemos si le está diciendo adiós y le está diciendo auxilio no sabemos y lo que menos sabemos aún es que si este cuadro guarda relación con este cofre que eso es lo más importante de todo vale entonces parece ser que malía guarda un cofre para los que no sepáis vale este cofre obviamente viene en el pack los 64 vida isleña y se llama cofre del tesoro amor sirenico cuesta 700 simoleones y se desbloquea este objeto alcanzando el nivel 3 de la profesión de buzo vale y este cofre tiene una historia dice así eras una vez una sirena que ansiaba encontrar el amor pero no fue hasta que conoció al más desaliñado de los piratas que la flecha de cupido la alcanzó no había sido el amor que esperaba pero fue amor igual cuando el pirata falleció le dejó a la sirena el mapa de su tesoro secreto a veces el tesoro que encuentras es el tesoro que te quedas tanto en el amor como en un sentido más literal vale eso que se supone que malía está guardando algo muy valioso aquí adentro pregunto y ahí la curiosidad de tyler también obviamente y la segunda cosa porque malía vive en este barco varado lleno de humedad de algas y demás pudiendo vivir con su hermana en la casa preciosa y hermosa que tiene en el islote mira también este cuadro que parece ser que a lo mejor sería el antiguo barco antes de estar varado que historias esconderá este barco y lo importante que secretos estará escondiendo la hermana de mal ella sea como fuere aquí ya tenemos misterio servido y vamos a dejarlo de momento por esta noche lo vamos a dejar por un lado porque estamos ahí on fire y como no tenemos mucho espacio para ponerle la guinda al pastel de este flechazo casi instantáneo de estos dos vamos a hacer ni que ni que salvaje en la cascada vale así tyler se estrenan la cascada pero bueno sea como fuere que sería de tyler sin poner la guindilla y toque final a sus romances y aquí tenemos otra de sus versiones esta es versión tropical salvaje debajo de la cascada del amor de sulani y bueno yo no sé vosotros yo estoy sin palabras este hombre en cada episodio me deja sin palabras y yo creo que voy a dejar el episodio por aquí sin antes decirte que si no estás suscrito a mi canal tienes que hacerlo por favor y si te ha molado este episodio y quieres seguir viendo ahí ahí contenido de mi canal aquí te sugiero otro vídeo que puedes ver nos vemos en el próximo episodio con más misterio más verano más isla y más de todo más sirenas en aloha kawa hasta luego y aloha